Jesús, al morir, desciende a los infiernos, es decir, baja al Seol, y ahí sube con él, abre el cielo para aquellos justos que habían creído y esperado en Yahvé. Esto es principalmente lo que se celebra en el Sábado Santo. Es cierto que esto requeriría una catequesis amplia y debidamente sencilla o explicada para nuestros fieles, pero de todas formas lo primero que tenemos que hacer es recuperar la santidad del Sábado Santo para poder tener ese tiempo y esas lecturas que nos ponen en contacto con este acontecimiento de bajar el Señor al sepulcro y rescatar a aquellos personajes, aquellas personas del Nuevo Testamento que habían muerto antes de Cristo y suben con él, digamos, a la gloria. Se abre para ellos la gloria misma que Jesucristo abre después de su resurrección. Esto es lo principal en el Sábado Santo. Esto requiere mayor explicación, pero el hecho, el artículo de la fe, como solemos decir, es este. ¿Qué ocurre en el Sábado Santo? En que Jesucristo es enterrado y baja al Seol, a los infiernos, decimos en nuestro lenguaje. Pero no es el infierno de los condenados, sino en el lugar inferior, que era la tierra, donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Y el Señor los rescata y suben salvados con él a la gloria.